¿Teniendo en cuenta que es un boliche de muchos años y que no es la primera vez que pasan estas cosas, no le he hecho la culpa al boliche porque muchas cosas pasan afuera, ¿qué pasos se siguen? No, yo creo que lo que le vengo solicitando al intendente en forma reiterada, acá hay que hacer cumplir las ordenanzas. Quien está en falta con la ordenanza de ruido molesto en una oportunidad tiene una multa. La segunda oportunidad tiene una multa superior. En la tercera oportunidad, en la tercera vez que comete una infracción, tiene una suspensión por 90 días y en la cuarta es el cierre definitivo. A ver, hace años que esto pasa y en todos estos años no hemos logrado detectar irregularidades. Entonces digo, y hay otras cosas también que siempre se comentaron, yo no tengo las pruebas, pero digo, la gente que asiste te dice, bueno, también hay menores, bueno, ahí tendría que intervenir también el INAHU. Si es que se permite el ingreso a menores y bueno, habrá que ver a raíz de todo esto, de todos los videos, si se detectan quiénes fueron los partícipes y si hay menores, porque digo, ahí estaría en infracción el local bailable. Pero digo, acá hay autoridades que tienen que intervenir sin duda y bueno, el intendente es el principal artífice de la intervención. El jefe de policía es lo que pasa en la vía pública, lo que no pasa en la vía pública no es potestad él. Y la verdad que con el jefe, cada vez que nosotros requerimos de una consulta o de poder proporcionarle algo, siempre está a la orden. Con estos videos que se viralizaron, tanto el diputado Nicolás Viera como yo se los hicimos llegar al jefe. Este, porque digo, bueno, es la autoridad que corresponde hacerle llegar. Como no existía denuncia, la fiscalía de Rosario está actuando de oficio y bueno, y ahí va a investigar qué fue lo que pasó. Y si existió una agresión por más de una persona, digamos, en el video, aparentemente son tres, cuatro personas contra un joven en el cual se le está pegando, digo, bueno, todo eso quedará en manos de fiscalía y es una investigación. Y bueno, después va a tener su veredicto, digamos.